Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos sean acá a nuestro Instagram Live arroba Vicente J Ramírez M, inconvincente, puntual y diferente. Y vamos a tener un programa que lamentablemente el pasado sábado no pudo salir bien al aire. Es un especial el día de hoy, dos vidas y un camino, una historia real, vivida por Don Vito, Don Vito Zacarías. Vamos a hablar de lo que ha vivido, de lo que le ha pasado. En su vida a Don Vito. Don Vito, después más adelante, espero que tenga una sección reflexiones de Don Vito, porque es una persona, padre de unos hijos hermosos, especialmente de unos mellizos. Él, su señor esposa, su familia, estuvieron aferrados a una fe cristiana, a una fe de Dios. No importa qué religión estés, no importa. Todos llegamos a un fin, que es la de Dios, que es la de Cristo. Entonces, todo eso lo vamos a tocar hoy, que ya lo tenemos acá, a Don Vito Casarías, Vito Zac, uno. Y vamos a hablar de eso, porque sin perder mucho tiempo, y de eso en puertas, saludos. Vamos a hablar con Don Vito, que está en Italia. Está a las 11 de la noche en Italia, 5 de la tarde a la hora del este de los Estados Unidos. Y vamos a conversar con Don Vito, sobre lo que él vivió junto a su señor esposa. Hola, ¿cómo estás, Don Vito? Noche, buenas noches, señor Vicente. Buenas noches aquí en Italia, buenas tardes allá en Estados Unidos. Así es. El estado pasado, lamentablemente, no pudimos terminar la historia, una historia real que usted vivió. Bueno, hablamos que tiene varios hijos, pero los mayores, creo, ¿no? Son los mayores, que son mellizos, son twins, y tuvieron una enfermedad. Quisiera que empezáramos, cuando los niños nacen, ¿en qué momento ustedes descubren esa enfermedad? ¿En qué momento le dijeron a usted, estos niños padecen de tal enfermedad? ¿Y qué fue lo que sintió usted como hombre? Porque no es fácil, estando en Italia, estando lejos de su tierra, Venezuela, estando lejos de su padre, su madre, Venezuela, estando con su señor esposa, aferrados aquí, aferrados, ¿cuál sería la reacción? Diosito, no puede ser lo que me está pasando a mí, ¿qué pasó allí? Cuéntenos. Sí, bueno, para comenzar, quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me está dando nuevamente, y sobre todo porque estoy muy contento de poder compartir estos testimonios, estas experiencias con usted y con todos sus seguidores. Bueno, para comenzar, Marco y Mauro nacieron en Venezuela, en Maracaibo específicamente, en el año 1989, en el mes de agosto. Luego yo emigré para Italia en el año 90, es decir, en enero del primer mes del año, pero ellos desde que nacieron comenzaron a sentir o a presentar patologías que inicialmente parecían, digamos, normales de unos niños recién nacidos, ¿no? Que eran, siempre salían unas llaguitas debajo de los labios, entre los labios, en las bocas. Pero poquito a poco fueron comenzando a salir unas secreciones en los oídos y unas pielcitas que comenzó a preocuparnos. Y allí, en Maracaibo, algunos médicos vieron a mis hijos. Hubo un médico, que no voy a hacer el nombre por respeto, y sobre todo porque todo lo que yo he escrito acá ha sido autorizado por los doctores con quienes, pues, intervinieron. En este caso, este doctor no, pero hubo un doctor que habló de una candidiasis mucocutánea crónica, que es una enfermedad también con un error genético en el linfocito T, que es el encargado de proteger de esta candidiasis al cuerpo. Pero, y por supuesto, es una enfermedad bastante, bastante difícil, bastante dura. Sin embargo, nosotros emigramos a Italia. Cuando emigramos a Italia, los problemas comenzaron a empeorar de forma exponencial. ¿Qué quiere decir con eso? Que comenzaron a salir unas flictenas, en unas flictenas en los dedos, en los dedos que eran como unas burbujas de agua, ¿verdad? Pero que después se iban endureciendo y posteriormente se iban formando como capas, de manera que se iban adosando capa sobre capa, capa sobre capa, y iban haciendo espesores muy grandes de queratina. Básicamente, el problema es una hiperformación de queratina. Explico brevemente. Más o menos en el siglo VIII aparecieron por allá cerca de lo que es actualmente la Croacia, en Milhet. Milhet es una isla que está en el mar Adriático. Habían algunas familias que presentaban este tipo de patología, y como eran navegantes, ellos distribuyeron esta pequeña patología porque era en cantidad pequeña. Y, bueno, lamentablemente, en el año 1927, el doctor Olmsted, reportó unos casos que eran en el año 1800, 1880 o 1883. Es decir, la enfermedad era una enfermedad rarísima, por lo que en el año 1990 solo habían cuatro casos, más mis hijos que fueron encuadrados en Milano en esa enfermedad. Es decir, nosotros comenzamos un camino muy fuerte porque ellos tenían una picazón terrible. Ellos le comenzaron a salir costras en los oídos y semanalmente teníamos que quitarles esas costras, pero era tan doloroso que tenía que agarrarlo. Imagínese usted, el abuelo, mi esposa, mi persona y el doctor, porque esos eran gritos, eran muy dolorosos. Las pestañas no tenían, sino que lo tenían lleno de costras y las manos comenzaron a expanderse. Cuando se comenzaron a expander, nosotros comenzamos a buscar el diagnóstico. Y allí comenzó ese camino muy fuerte, ¿verdad? Para lo que nosotros llamamos el camino en la búsqueda del diagnóstico. Allí en ese momento que nosotros comenzamos, mientras yo escribía el libro, mi editora, Loli Mar Suárez, una persona que de verdad respeto mucho y agradezco muchísimo, me hace una pregunta. Me dice, señor Vito, viendo todo el relato del libro, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención los kilómetros que ustedes hayan podido hacer con respecto a ese diagnóstico. Recuérdense que el libro lo que relata es básicamente esa lucha que tuvimos mi esposo y yo, conjuntamente con nuestros hijos, ¿verdad? Para dar una salida, buscar una solución. Pero antes teníamos que saber cuál era el diagnóstico. Les digo la verdad, me pareció algo extraño, pero cuando comenzamos a buscar, pues conseguimos que yo había hecho de lo que ya tenía asegurado con información clínica, médica, más de 244 mil kilómetros. Que si consideramos la circunferencia de la Tierra, del globo terráqueo, estamos hablando que son más de seis vueltas al mundo. Es decir, nosotros fuimos a muchas partes. Nosotros como padres, usted dirá, ¿de dónde sacaron tanta fuerza? Bueno, la fuerza nos la dio Dios. Nosotros hicimos un camino de fe, señor Vicente, que es muy importante, que este es mi primer testimonio. Hicimos un camino de fe católica. Nosotros somos católicos. Bueno, yo invito a todas las personas que busquen ante cualquier circunstancia, problema, la fe. No importa qué religión sea, porque puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser lo que sea. Lo importante es tener, aferrarse a algo. Hay que aferrarse a algo y creer. Que llega el momento y dice, señor, yo no puedo más con esto. Pues póngalo en las manos de Dios. Y Dios, usted le pide las señales. Y Dios se las va a dar. Dios le va a dar la fortaleza para poder superar los obstáculos que usted enfrente. Mire, yo le digo una cosa. San Tomaso tuvo que ver para creer, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos una fe muy grande, gracias al Padre Luchano, que nos llevó por ese camino. Disculpe, don Vito, pero yo usted venía, ¿y su esposa venían con la fe católica o simplemente eran creyentes del catolicismo, pero no estaban aferrados con esa fe que llegó, lamentablemente, esta situación con sus hijos? Bueno, le comento, yo estudié en el colegio Los Maristas. Los Maristas, un colegio católico. Así que yo me gradué en el año 76, 77, por allá, hace muchos años. Mi esposa se graduó en el colegio Antonio Rosmini, también un colegio católico. Íbamos a la iglesia, pero no teníamos esa fe tan fuerte. Nosotros éramos dos jóvenes que soñábamos, que nos casábamos, nunca habíamos tenido problemas y de pronto encontrarnos con algo tan fuerte que nos cambia la vida, nos desagustó. Pero tuvimos una gran suerte que como cultura, como el amor, pudo más que muchísimas cosas. Fíjese, nosotros nos unimos muchísimo. Hay algo importante. En estos casos, las parejas normalmente o se separan o se unen, pero la mayor cantidad o porcentaje, hablando estadísticamente, el mayor porcentaje de parejas se divorcian. Nosotros seguimos porque tenemos algo que, miren, nosotros podemos estar a lo mejor un poco disgustados o lo que sea, pero frente a un problema de salud de Marco y Mauro, era un mecanismo que nos acoplábamos de inmediato y nosotros íbamos hacia adelante, sobre todo con el tema de la fe. Mire, en el año 1992, viviendo aquí en esta misma ciudad donde yo estoy, en este momento ellos tenían un pico muy fuerte de la enfermedad. Ya había agarrado gran parte de las manos, los pies, los ojos, los oídos, pero tuvieron una infección y tuvieron una flevitis. Ellos tenían además un dolor terrible y me habían dicho que ellos no iban a pasar el invierno del año 1992. En ese momento, cuando me lo dijo el doctor, pues yo me sentí muy mal, me estaba desmoronando, yo apreté mis puños y me vino a la mente, fue mi santo más venerado, que es el santo llamado San Francisco de Asís. Yo aquí tengo el Tao. Esto representa, esto representa a la orden franciscana y esto tiene tres nudos. En estos tres nudos tiene, el primero es la de la pobertad, la pobreza. El segundo, la obediencia y el tercero, la castidad. Nosotros nos aferramos mucho a este camino de fe y a través de ese camino de fe, yo llamo al padre Luchano porque primero llamo a mi papá, pero mi papá, yo sentí que se puso mal, pero me dijo, bueno Vito, agarra fuerza, ten paciencia, ten fe, pero yo no tenía paciencia, no tenía más fuerza. Yo tenía que aferrarme a algo, llamé al padre Luchano y nos fuimos, y le voy a contar algo bastante fuerte. Nosotros nos fuimos para Asís. En Asís llegamos allí y por primera vez yo vi al padre Luchano Proietti, que por cierto usa sandalias sin media y sin nada, de la orden franciscana, y él arrodillado me dijo, vamos a ir al convento de clausura de las hermanas Clarisas. Cuando llegamos, porque él las confesaba, él iba para allá y daba la misa, etcétera, etcétera. Cuando llegamos allí nos atendieron, ellas estaban detrás de unas barras, nosotros sentados de este lado, y comenzó una oración muy fuerte. Mis hijos tenían casi una semana sin dormir, de la picazón, del dolor. Mire, ni el valio le hacía efecto. Imagínense usted el sufrimiento. Y el padre Luchano en ese momento mira hacia arriba, bravo, y le dice, señor, pero tú no te das cuenta que estos niños se están muriendo. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, ahí él los miró, él los miró con una cara muy fuerte, hizo una respiración, bueno, poco extraña, y dijo, tenemos que tomar un compromiso muy grande. Tenemos que tomar un compromiso muy grande. Mi esposa y yo nos miramos a la cara y dijimos, tendremos una niña, ¿verdad? Porque en ese momento teníamos solamente a Marco y Mauro, ni siquiera habito Tomás, pero era una forma de tomar un compromiso grande con Dios. Y el padre Luchano dijo, y la llamaremos Kiara en honor a Santa Kiara. Por eso es que mi hija llega a nuestro hogar. Ahora, de allí el padre comenzó a hacer una oración muy fuerte, hasta que los niños se desmayaron, se desvanecieron. Es decir, pudo más la oración que el Valium, pudo más la oración que todas las medicinas que usted se pueda imaginar. Así que ese tipo de cosas son, digamos, los testimonios que yo puedo dar. Un testimonio muy grande es el otro que le voy a dar. Después de haber hecho la primera operación de los pies de Marco, mi esposa estaba cansada. Yo le fui a dar el cambio y cuando llegué en la mañana, yo abro la persianita del cuarto en el hospital Coromoto y cuando le voy a ver los ojos, veo que los ojos están completamente sanos. Los oídos completamente sanos. Y yo llamo a mi esposa, que todavía estaban los teléfonos aquellos viejos, ¿no? Entonces, ella me... Sí, y yo, Daniela, mira, pero tú viste los ojos de Marco y los oídos de Marco. No. Bueno, porque esto está completamente sin sangre, sin pus, sin nada, sin costra. No, no puede ser, Vito. Bueno, total que yo llamo al doctor, al doctor Luis Parejo, que por cierto, tengo mucho que agradecer al doctor Luis Parejo y a todo su equipo del hospital Coromoto, que era la mejor unidad de quemados de Venezuela y de Centroamérica. Y le digo, doctor, mis hijos, ¿usted le hizo algo? Porque no tienen nada, no tienen costra, no tienen nada en los ojos ni en los oídos. Él apenas pudo, bajó y mandó a traer una lupa. Con esa lupa, él comenzó a observar detenidamente todo. Él se sienta y se pone las manos atrás y mira hacia arriba. Se queda pensando un rato y me dice, Vito, yo a tus hijos no le hice absolutamente nada. Me dijo, yo no soy muy creyente, pero de que vuelan, vuelan. Para mí eso fue un milagro. Quiero decir que nosotros tenemos muchos testimonios para poder reforzar esa fe. Entonces, vuelvo otra vez hacia atrás. La fe para nosotros fue fundamental. Cuando estábamos acá, en Italia conseguimos muy, muy, conseguimos la ayuda de la mamá de mi esposa, que se llama Ana María, pero a ella le gusta que la llaman Nona Mía, y una prima que se llama Katia, que ellas fueron, digamos, las personas, más que todo mi abuela, la abuela, que nos apoyaron. Hacíamos los rosarios, cantábamos, hacíamos cánticos para alabar a Dios. O sea, nosotros, nuestra vida giraba, digamos, con todos los problemas, en un entorno de alegría, de oración, de fortaleza. Así que nosotros nos aferramos mucho a esa fe. Logramos seguir adelante y, como le repito, dimos muchas vueltas por el mundo. Usted me dirá, bueno, señor Vito, ¿y cómo hacía usted para pagar eso? Bueno, yo le digo una cosa. Dios es tan grande. Yo trabajaba aquí en una empresa multinacional y yo ganaba bien, pero obviamente no me daba para poder pagar todo eso que estaba gastando. Y empecé a buscar quién me pudiera ayudar. Me encomendaba a Dios y hubo una fundación que se llama el Banco Casa de Risparmio de Asco Lipicheno, que cuando le llevé la presentación de la enfermedad, me convocaron a una reunión de junta directiva. Y cuando vieron el caso, quedaron sumamente sorprendidos porque nunca habían visto algo similar. El sufrimiento. Usted veía la cara del gerente, a lo mejor, que me miraba con lástima. El otro me miraba con admiración. El otro me miraba con estupor. El otro me miraba asombrado. Pero me dieron una ayuda económica que pude mantener a mis hijos y a mi esposa y la abuela en Estados Unidos durante muchísimos meses, entre una de las tantas terapias que hicimos. Así que... Don Vito, supongamos que esta es la mano de los niños, niños de premedad. Yo vi por ahí unas imágenes que no las quise montar para no jugar con el borbo. Y yo quisiera que usted le dijera a nuestros intervidentes, ¿ok? Esta es la mano. Y esta es la piel que le quitaban ellos. Por decirle, le daban la piel. O sea, quitaban la piel y quedaba, como decir, la palma de la mano en piel, como si fuese una costra. Correcto. Allí ocurre algo. Nosotros, para que tengan idea, ¿no? Ellos tenían las manos y los pies completamente inutilizados. Les voy a dar esta vera explicación. Porque era demasiado la hiperformación de queratina, que eran costras adosadas una arriba de otra, de más de una pulgada de espesor que se cuarteaban. No había circulación de sangre, por lo que había autoamputaciones de algunas falanges y algunas partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando se le hicieron las operaciones, ustedes podrán observar en estas imágenes, no sé si las pueden ver. Sí, claro. ¡Wow! Esas costras que ustedes ven allí, en esta que está acá, por ejemplo, es el bisturí que está en medio de las dos costras que quitaron de los pies que ellos tenían. De la planta de los pies. Esos estaban en los pies. Esos quedaron expuestos completamente, ¿verdad? Al aire libre. Es decir, los elementos nobles, como son las venas, las arterias, los músculos, todo eso quedaron expuestos completamente. O sea, sangre, 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 sangre viva, como carne viva. ¡Wow! Carne viva. Esos estaban en los niños, ¿no? Los niños, por lo que era imposible, lo que era imposible poder jugar, poder comer. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos se desplazaban en la casa de rodillas y con las muñecas. ¿Ok? Entonces, ellos no tenían forma de caminar, ellos no tenían forma, ellos agarraban las cosas, con las muñecas. Es decir, eran dos niños que sufrían demasiado. ¿Y para dormir cómo hacían? ¿Perdón? Para dormir boca arriba. No, eso era un problema porque nunca durmieron una noche normal. La primera noche que durmieron, que durmió Marco, fue cuando le hicieron la primera operación que le quitaron todo eso y fue la primera noche que no sintió picazón. Todos los implantes que se le hicieron en los pies tomados de los muslos y esto que está acá, esto que está acá, fíjense ustedes, ¿verdad? Lo pueden observar. Son... Estos son en el abdomen, son unos expansores. Esa es la técnica de Chedomir Radovan, que fue el inventor, ¿verdad? Este... De esa técnica, que era prácticamente colocar unas vejigas debajo de su abdomen, inyectarle solución fisiológica, crear la piel para poder utilizar esta piel después de haberle quitado todo y hacerle el implante completo. El problema grande era, obviamente, esto. Miren, el problema grande era esto, que aquí en esta foto ustedes pueden observar de que tienen todos los elementos expuestos. La zona fásica, la fásica es prácticamente como cuando usted ve que le hacen el corte a la res y le queda como un velito blanco. Esa es la zona fásica, pero ahí estaban expuestos los músculos, las venas, las arterias, los nervios, los tendencias. Entonces, tocarle uno prácticamente significaba inutilizar las manos. Es decir, ellos tuvieron que... Bueno, tuvimos que... Un momento fuerte y para que... para que pudieran las manos tener esta forma derecha porque si usted trata de tener las manos derechas, usted no pasa, no puede ser cinco minutos porque automáticamente ellas tienden a retraerse en flexión. Entonces, le colocaron, le colocaron este... unos clavos, le colocaron unos clavos este... en los dedos por un tiempo largo. Sí, le colocaron unos clavos en los... en los dedos, ¿verdad? Y después de un tiempo allí le colocaron unas férulas y unos guantes especiales. Es decir, la rehabilitación que ellos tuvieron fue muy larga. Lo que para usted es muy sencillo agarrar, ¿verdad? Y agarrar un palito redondo y insertarlo en una base redonda era prácticamente para ellos imposible y para nosotros era algo muy común. Recuérdese que ellos tuvieron que aprender a caminar a partir de los 13 años porque ellos no tuvieron esa posibilidad. 13 años. O sea, yo me imagino que como niños inquietos, como niños con ese trauma, wow, que no podían descansar, a lo mejor dormían pero no descansaban, en fin. ¿Cómo fue la actitud de usted y de su señor esposo? Porque, vamos a estar claros, no es fácil, pero tampoco es fácil. Yo conozco un señor que su hijo tiene síndrome de Down y él decía, él se trata en esta casa y fuera de la casa como un niño normal. Yo no voy a aceptar a nadie que llegue aquí y empiece a tratarlo como si fuese cualquier cosa que hay que tratarlo con delicadeza, que hay que aceptarlo que él muerda, que hay que aceptarlo que tal. No, a él lo voy a tratar yo como una persona normal, claro, tiene sus problemas emocionales y de conducta y otras cosas, pero se va a notar igual. Usted hizo lo mismo que a los niños, claro, es difícil. Exactamente, le cuento. Ellos primero fueron operados de los pies. Por supuesto, ellos se desplazaban en sillas de ruedas, ¿ok? Con unas tablas que el abuelo le hizo para que ellos mantuvieran los pies levantados. Pero una vez que le hicieron las operaciones de los pies que comenzaron a desplazarse ellos poco a poco, ellos le hicieron lo que fue la parte de los expansores. Pues le cuento de que ellos corrían y se ponían a jugar con los expansores. Entonces, la gente le decía, muchachos, ¿qué tenéis en la barriga? No, es que estoy embarazado, le decía. Les tomaba el pelo, les tomaba el pelo a los muchachos. O sea, ellos empezaron allí a vivir una vida muy normal y tengo que reconocer que en el colegio Rosmini tuvieron un apoyo muy, muy grande. Es decir, ahí el bullying no existió. El bullying existió honestamente en otra parte, que fue en Italia, en el norte de Italia, en Venecia y en Motatán, en Venezuela, una vez que fuimos a visitarlo. Pero bueno, como siempre digo yo, yo le pido a San Francisco que ahí donde hay ofensa me dé la capacidad de poder perdonar a la gente. Y es lo que yo siempre hice, vamos. Ellos no, ellos fueron tratados de la misma manera. Yo recuerdo que a mi esposa le afectaba mucho cuando eran pequeños que los vieron. Pero yo, ¿qué hacía? Yo salía con ellos con los coches porque ellos no se podían desplazar y yo los sacaba. Lo que pasa es que ellos como tenían esas costras, ellos no sentían frío, sino que le ponía unas mediecitas de algodón y la gente me miraba raro, me decían este padre está loco. Pero ellos hicieron y vieron todo lo que hacían y veían los niños. Obviamente no podían correr, no podían jugar, en la casa se desplazaban como le dije con las rodillas y con las muñecas, pero digamos que ellos fueron tratados de igual manera. Mi esposa en eso fue bastante fuerte porque yo a la final salía a trabajar, pero ella fue en eso muy decisiva en esa parte. de hecho ellos no tienen ningún tipo de complejo en lo absoluto, en lo absoluto. Ellos fueron tratados de la mejor manera. Sí les reconozco una cosa, que en los momentos de bullying, por ejemplo, cuando fue en Motatán, yo tuve que hacérselo ver como una película porque, como un juego, porque ellos eran pequeños y no tenían ahí la capacidad de discernir. Nosotros fuimos a Venezuela a visitar a la familia y fuimos a Motatán, que decían que ahí había unas piscinas con azufre, etcétera. Aguas termales. Sí, aguas termales, sí. Cuando nosotros entramos allí que la gente le vio los pies y le vieron las manos, se salió todo el mundo de la piscina como si estuvieran viendo a alguien con lepra. Allí, ellos hablaron con el, digamos, con el señor que manejaba, el gerente del local y ellos me dijeron tienen que irse de aquí, ustedes aquí no pueden estar porque la gente no los quiere, ustedes van a infectar a todo el mundo. Yo le dije, señor, esto no es algo que infecta, si hubiese sido algo que infecta, yo no hubiese traído a mis hijos. Entonces, cuando le digo a mis hijos, nos tenemos que ir, entonces ellos se pusieron a llorar, papi, pero es que queremos bañarnos y tal. Y yo recuerdo que le dije, no papi, lo que pasa es que esta es una fiesta privada y el niño tiene sus amigos y entonces nosotros no nos conocemos, entonces es mejor que nos veamos para un río que es más divertido. Y me acuerdo que nos fuimos a un río y entonces allí nos, bueno, gozamos un mundo. Ellos se dieron cuenta de ese problema en ese día y así pasaron otras dos cosas que tratábamos como de hacerlo vivir en ilusión porque ellos no tenían en ese momento la capacidad de poder, este, de poder, pues, discernir y de poder entender, ¿me entiendes? Don Vito, cuando, y quisiera que lo mostrara en pantalla, ¿cuándo se le ocurrió a usted, su esposa aceptó porque yo siempre le he dicho a mi hija de 21 años, la única opinión que vale es la tuya, en caso tal, tu mamá y tu papá, en mi caso, la de mi esposa, cuando voy a tomar una decisión, yo creo que usted también, ¿cuándo usted tomó la decisión de escribir la historia, de escribir esa experiencia con reflexiones y demás? Me gustaría que mostrara el libro y que, y por dónde se puede conseguir y comprar ese libro. Está en inglés y en español, ¿no? Sí, el libro Dos vidas y un camino. Dos vidas y un camino. Esto es español, atrás tiene mi biografía. Ah, y aquí ven también el Tao, que el Tao es, digamos, el crucifijo de la orden franciscana. Y este es el libro ¿aló? Aquí estoy, lo estoy viendo, está congelada, pero sigue hablando, que se escuche bien. Ok, este es el libro de... Bueno, eso es un libro que escribió Don Vito, tenemos que congelar la imagen, Don Vito, escribe ese libro que se llama Dos vidas y un camino. Continúen, los muchachos. Ahora, ¿Usted decidió por cuenta propia o porque su esposa le dijo a usted se le ocurrió? Escucha, escucha. Si el internet se opone a nosotros, continuaremos y lucharemos contra ella. Algo sin ver al mío Bolívar. Estamos conversando con Don Vito Zacarías por ahí, se han comunicado mucha gente, saludos también a Jolly Compositora, un audio desde... Un saludo desde Canadá, Jolly Compositora está en Canadá, un abrazo para ella. Y queridos amigos, estamos hablando con una persona que tuvo sus dos morochos, sus dos bellizos, sus dos twins y salieron con una enfermedad, una enfermedad muy fuerte. Ahora sí, ahora sí estamos bien, ahora sí estamos bien. ¿Cómo se le... ¿Cómo se le ocurrió a usted? ¿Cómo se le ocurrió a usted, Don Vito, escribir ese libro? ¿Quién lo apoyó? Se nos fue el audio, Don Vito. Si quiere, se sale y regresa para que trinemos estos 20 minutos porque esta historia va a continuar. Esta historia va a continuar con Don Vito este próximo sábado en horas de la mañana. Y lo estamos haciendo hasta ahora porque la hora de la diferencia son seis horas hay en Europa, Italia, España y de inmediato tenemos que hacerlo más temprano para poder salir hasta ahora. Dicen que se cogen la imagen, nosotros por aquí estamos bien, él se sale. Vamos a esperar si tengo full, full, full velocidad en internet. Ya nos quedan unos casos 22 minutos pero déjeme decirle mi querido amigo que Don Vito es un hombre que le echó y duro. no es fácil cuando te dicen que tus dos hijos tienen vejiguitas y tienen esta cuestión que se les cae la piel de la palma y de las palmas de las manos y de las plantas de los pies que no pueden caminar si no a los 13 años empezaron a caminar solo entre comillas o literalmente sin sus padres en o sea ya estaban en Italia peleando solo su esposa con los niños y no es fácil no es fácil y vamos a seguir con Don Vito con Don Vito Zacarías y ahí lo tenemos entonces esta historia va a continuar esta es la primera parte de varias partes que vamos a tener ahí viene otra parte tenemos que hacer una parte con la señora con su esposa entonces saludo Fernando Molina un abrazo que Dios bendiga a tu hija hermano bien linda bien hermosa salió a la mamá y a la abuela Fernando Molina compositor artista excelente también está Graciela Morena saludos señora Graciela eh si con la imagen está Ronda Contreras desde Cuadahuato allá en México está con nosotros eh un saludo desde Canadá Jenny compositora una excelente mujer componiendo excelentes temas de profundidad Fabián Cata Alzo Alberto por ahí estuvo José Chacín también estaba Fabio BS8 Marcos Zacarías saludos es parte de la historia no voy a decir que es Marcos Zacarías Karina Oquendo Indala Yujadí bueno se nos cayó la imagen vamos a ver si entra otra vez nuestro querido Don Vito para ver si si seguimos escuchando parte de la historia el sábado pasado tuvimos este mismo problema y y vamos a esperar si Don Vito Zacarías se conecta con nosotros pero déjeme decirle que fue una cuestión fuerte ver un padre que el padre vea a la madre pegada allí que el padre vea a la madre con una cara con un gesto y que el hombre para llevar la responsabilidad y la batuta al estilo santo más como lo dijo él de ver para creer se aferró a la iglesia y a su cultura católica se aferró a la cultura ya estamos llegando nos quedan poquitos minutos Don Vito ok cómo cómo fue su esta iniciativa de hacer ese libro ok este realmente era una idea que me estaba dando vueltas digamos en la cabeza mucho muchas veces hace muchos años pero mi señora se negaba siempre a que hiciera ese este libro porque eso lo iba a remover pero nos iba a remover mucho digamos tantos recuerdos tanto dolor tanta mire nosotros pasamos un calvario de hecho un capítulo del libro se llama el calvario pero qué pasó el año pasado cuando comenzó el tema de la pandemia yo sentí que necesitaba hacer algo que dejase un valor agregado y le dije a ella Daniela quiero el libro ella no estuvo de acuerdo conmigo pero yo conversé con mis hijos conversé con mis hijos con Marco y Mauro le propuse el proyecto y ellos me dijeron papi si estamos de acuerdo porque eso para mí es un legado que yo le estoy dejando a ellos e inclusive un legado que le estoy dejando a mi familia y a los amigos y a todo porque obviamente es un libro que recuenta una cantidad digamos de testimonios que pueden ayudar desde el punto de vista científico desde el punto de vista emocional desde el punto de vista emocional muchísimo mire yo le voy a decir una cosa esto para mí es un pequeño instrumento para evangelizar la fe allí si ya nosotros logramos porque hay mucha gente que tiene problemas me escribe por el privado y entonces si nosotros logramos darle a esas personas que viven en un túnel que viven en una en un túnel oscuro sin esperanza sin nada de fe si le podemos dar un rayo de luz un rayo de esperanza para nosotros es una victoria porque de eso se trata de ayudarnos de hacerle entender a la gente voy a saludar aquí a Graciela dos Zacarías está en Maracay ahí es mi mamá caramba lo que pasa es que yo no veo porque como tengo la luz de la cámara de la de la lámpara no veo bien sí pero ella es mi mamá correcto mire este usted sabe que yo tuve una confusión dígame dígame no dígame usted dígame usted sí no 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 nada le decía pues que cuando comenzamos a hacer este libro tuve la suerte de conseguir al doctor parejo que fue el que los operó tuve la suerte de conseguir al doctor este Teoduro Rivero que trabajó con él que en ese momento era el más joven y el doctor parejo que era digamos el jefe de la unidad de quemado que él tiene casi 90 años y él me ayudó muchísimo por la con la parte digamos médica asimismo estuve en contacto con el doctor Francisco Kerdel que es una eminencia en dermatología y está en los Estados Unidos de hecho él fue el que me pidió que se hiciera el libro en inglés porque el libro está puede ayudar mucho a lo que es la parte de la academia americana de dermatología donde hay más o menos entre Canadá y Estados Unidos unas 23 mil personas que siguen verdad con problemas digamos de piel de salud esa academia y en nuestro libro en inglés se está tratando pues de que sirva como apoyo como soporte con nuestro testimonio para ayudar a otras personas entonces hablemos de la esposa como digo la verdad mi esposa todavía ella comenzó a leer el libro y ahí entró una profunda crisis y no no lo ha superado aún todavía no lo ha querido leer no lo ha terminado de leer mi suegra que fue la otra persona que estuvo muy cerca recuerdo que ella vio algo y entró en una en una crisis fuerte también y ya pues no tampoco lo quiso leer es decir yo también usted cree mire cuando yo escribí el libro para mí fue muy fuerte revivir esos fantasmas del pasado yo no sé como tuve yo creo que fue como le dije siempre fue San Francisco de Asís y Dios que me dieron esa fortaleza esa inspiración para poder sacar adelante este libro le voy a comentar una cosa yo me ponía a escribir la parte de la fe por ejemplo yo empecé a escribir a las 6 de la tarde y terminé a las 4 y 10 de la madrugada fui a orinar dos veces no comí no hice nada yo escribía escribía pero yo no pensaba lo que estaba escribiendo yo escribía 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 y yo me quedaba asombrado de la coherencia de la información tan detallada que salía es decir lo que yo creía que se me había olvidado porque era un momento difícil lo tenía dentro de mí eso está dentro de uno eso no se va es mentira que se olvida eso falta basta que haya un clic o algún olor una sensación un color o una situación que afloran todas esas cosas pero hay una persona que se llama estoy viendo en Instagram Zacarías Vito saludando él es mi hijo él es mi hijo es el tercer hijo yo no veo repito él es mi tercer hijo y luego llegó Kiara nosotros tengo 4 hijos ahí quería llegar ahí quería llegar después usted buscaron el tercer hijo o llegó el tercer hijo llegó y si llegó cuál fue la actitud de ustedes como padre ante ese embarazo yo me imagino que ahí Dios mío sí antes de eso perdimos un niño de 5 meses y yo asumí que ese niño para mí fue muy fuerte y para mi esposa porque teníamos la ilusión de tener un niño yo recuerdo que estábamos en el hospital Coromoto todavía imagínese usted mi esposa dando luz y mis hijos ahí operado todavía en silla de ruedas yo recuerdo que cuando nació Vito nos mostraron en el fondo del pasillo a Vito Tomás y Marco y Mauro más que todo Mauro le dijo por favor tráiganlo tráiganlo imagínese usted llevaron al niño y mi esposa por allá botada y ellos lo primero que hicieron fue mirarle los pies las manos cuando se fueron que regresaron al niño otra vez me dijo Maurito me dijo papi él no es como nosotros él es normal él no tiene problema el problema que tenemos nosotros imagínese usted esa digamos esa vivencia de ese niño lo que le decía en su momento su cabecita por supuesto que la fe para nosotros fue muy grande yo recuerdo que el doctor Cardell nos decía tengan otro niño tengan otro niño y el padre Luchano también tengan otro niño Dios está con ustedes Marco y Mauro tienen su plan Marco y Mauro o sea prácticamente nosotros hicimos caso omiso en algún momento tuvimos alguna duda pero la fe era mucho más grande que esa duda así que no tuvimos miedo y fue lo que vino y después vino Chiara Chiara hábleme de Chiara Chiara es una niña este muy sensible es una niña que es la reina de la casa obviamente se llama Chiara en honor a Santa Chiara y el año pasado cuando diatificaron a este niño aquí en en Asisi yo la llevé a ella mi esposa y yo la llevamos a que conociera el convento de Santa Chiara y estuvimos en el salón donde mis hijos el padre Luchano y yo estábamos rezando y donde hicimos la promesa de tenerla y de llamarla Chiara en honor a Santa Chiara así que allí se selló nuestro compromiso con Dios con San Francisco y por supuesto con Santa Chiara obviamente es decir todo toda nuestra vida está unida está sí está vinculada unida por un una un cordón y ese cordón es el cordón de la fe es el cordón de la fe San Francisco y de Dios es decir este nosotros nosotros nunca desistimos nunca dejamos pasar ninguna oportunidad siempre nos enviaron las señales la pedíamos siempre nos enviaron las señales y la pedíamos y hoy en día puedo decir que me siento muy contento muy orgulloso de tener una familia como la que tengo mi esposa fue una persona que se dio en cuerpo y alma al igual que mi suegra y afortunadamente conseguimos como le conté mi prima Katia y otras personas en Venezuela que nos ayudaron mucho así como todos los médicos del hospital Coromoto el doctor Jimeno el doctor Luis Parejo el doctor Finjaber el doctor Otto Ortega el doctor Teodulo Rivero el doctor bueno es que lo que pasa es que son muchísimos todos los que limpiaban los enfermeros es difícil nombrarlos a todos porque fue o habían cadenas de oración que yo no sabía mire yo me enteré después de muchos años que habían en todas partes del mundo cadenas de oración mire le voy a contar una cosa el padre Pío el padre Luchano estuvo en el padre Pío en Montalchina y él le puso la fotografía en el cuarto del padre Pío y la congregación del padre Pío todos los días todavía rezan y por Marco y Mauro para que sepan ¿no? Marco y Mauro tuvieron una un apoyo espiritual muy fuerte por todo por todo y es algo que en mi opinión hizo el milagro de buscar la solución sí definitivamente Don Vito cuénteme algo los niños empezaron a campeonar a los 13 años y de qué edad empezaron a jugar algo más que el pezbol no sé empezaron a hacer deporte ellos les cuento yo ellos les gustaba mucho el fútbol de hecho ellos eran fanáticos de Roberto Baggio no sé si lo recuerdan él tenía una colita y él se dejaron ellos comenzaban a tocar la pelota claro al inicio muy tímidamente obviamente ¿no? pero luego comenzaron poco a poco a incrementar esa intensidad por ejemplo Mauro Mauro fue campeón este universitario en con la universidad de Atel Mahat en la Univa en Puerto Vallarta en el estado de Jalisco México imagínese ¿no? con todas sus dificultades él tenía una elasticidad impresionante que Marco también jugaba pero el campeón fue Mauro quiero decir que también tuvieron sus satisfacciones ¿no? como como personas normales ¿no? ellos siguen luchando porque el gen tiene su el gen tiene aún el problema siguen luchando día a día como dice Marco contra él pero ya digamos con una digamos una una coraza un escudo y con herramientas y con armas que lo combaten ¿no? no se puede bajar las guardias pero hay algo muy importante en todo esto el gen gracias a la ingeniería genética y gracias a un estudio que se hizo en el hospital Germán Trías y Puyol en Cataluña en Barcelona y es importante que eso se sepa porque hay mucha gente que tiene problemas genéticos y ese hospital el hospital Germán Trías y Puyol en Barcelona es muy bueno en esa parte genética ellos lograron tipificar y ubicar cuál es el gen que no funciona es el TBPR3 ese gen una vez que ya se fue identificado hay la posibilidad de que ellos tengan una descendencia sin problemas ¿cómo? muy fácil ellos toman y ellos están en una lista ellos toman el espermatozoide de mi hijo ellos verifican el gen porque saben cuál es y verifican si tiene el error genético si tiene el error genético se busca otro espermatozoide hasta que se busque el que no tiene el error genético se une con el como se llama con el óvulo y allí se podría se va a tener una descendencia completamente sana yo le voy a decir algo yo estoy seguro que la ingeniería genética está avanzando tan rápidamente que ellos van a poder tener la posibilidad de que le cambien molecularmente el gen y que ellos dejen de tomar las medicinas los medicamentos y de tener las dificultades que actualmente tienen ellos en la mañana perdón disculpe disculpe ellos en la mañana arrancar por ejemplo en Maracaibo tenían un vibrador ellos colocaron los pies en el vibrador para que a reactivar la circulación poder arrancar ¿me entiendes? o sea ellos tienen su tienen su problemática pero ellos la manejan ya el grueso el problema fue quitado ellos están tomando una vitamina que es un derivado de la vitamina A que se llama neotigazón Marco toma 30 miligramos al día y Mauro toma 25 miligramos al día y con eso logran controlar la enfermedad ¿malcades? ¿los malcriaron mucho? mire si los malcriamos lo que pasa es que ellos después se pusieron o sea todas las digamos todas las las travesuras que un niño normal hace las comenzaron a hacer apenas ellos pudieron ellos comenzaron ellos hacían sus travesuras ¿no? la malcriada es bueno típica cuando íbamos a los Estados Unidos que ellos cuando se iba a hacer la rehabilitación sufrían mucho los llevábamos a Disney y como ellos tenían discapacidad los colocaban en la primera fila y ahí pasaban todos los muñecos de Walt Disney los saludaban entonces me decían papá nos están saludando yo claro que sí nos están saludando los conocen o sea tratar de darle un mundo mágico un mundo de fantasía que para ellos por supuesto no era normal y eso era en ese momento ellos se olvidaban del dolor de la picación se olvidaban de todo pero ellos han vivido una vida bastante normal después ellos fueron a estudiar después que se curaron fueron a estudiar inglés en Vancouver y les digo que son muy buenos esquiando el esquí ese que es con el skateboard que es con no con los dos esquís sino con uno bueno imagínense ustedes la capacidad que tiene el ser humano cuando quiere superar las adversidades ellos hasta esquiaban y son buenísimos Marco Mauro se tiraba al piso en la nieve se ponía su esquí y se lanzaba de ahí arriba para abajo entonces quiero decir que lograron hacer muchas cosas después que porque todo ese tiempo que habían perdido quisieron recuperarlo ellos viven la vida muy intensamente y les voy a decir algo ellos jamás se han quejado en la vida nunca y aprendieron a bailar aprendieron a bailar aparte de la música italiana gaita salsa todas esas canciones yo le voy a hacer una cosa a mí los amigos de allá en Maracago me dicen que yo perdí los cobres con ellos porque ellos hablan maracucho más que cualquier maracucho de allá de Santa Lucía pero están en Italia imagínense eso y se crearon prácticamente en Italia y en Vancouver en Canadá bueno pero es que yo no sé cómo fue que ellos hablan maracucho en mi casa nunca se habló maracucho y ellos hablan pero un maracucho pero rajado ellos ellos no han perdido ellos son muy autóctonos yo me siento muy orgulloso de ellos por eso entonces allá en España ellos de aprender a hablar español los españoles dicen ¿qué fue marico? ¿cómo estáis? no sé qué más es impresionante hablando de eso de ese humor ahí está nada más y nada menos que para mí uno de los mejores actores animadores de Venezuela y de América como lo es Wilmer Ramírez el show de Wilmer Ramírez para mí un caballero un hombre que es un ejemplo de humildad de caballerosidad y de visión y de emprendimiento y de que cree en él y cree mucho también en las personas y en el talento ya estamos finalizando ya estamos llegando al final el próximo sábado después de poner un acuerdo para ver a qué hora vamos a salir donde vamos a conocer a los dos grandes protagonistas de esta historia de esta sábado de esta historia ellos no han tenido hijos todavía no este y Vicky ellos están en lista ellos están ya por en un momento a otro lo llaman y pues van a ir para hacer lo que le dije en el hospital Germán Tríaz y Puyol para tener su descendencia normal como le comenté anteriormente entonces ellos ya están en búsqueda de eso muchísimas gracias don Dito dígame dígame el sábado voy a estar con ellos casualidad voy a estar con ellos en Barcelona y yo ahí los voy a presentar cada quien y después los dejo a ustedes hablar allí pues porque se va a divertir bastante ellos son muy diferentes oye dice por ahí Graciela dos Zacarías son bellísimos ese es mi mamá ese es mi mamá Sara Ramírez un tres nueve muchísimas gracias don Dito recuerde que este próximo sábado vamos a tener esta segunda segunda parte de esta historia real dos un vidas y un camino escrito por usted y vamos a estar con los dos protagonistas con Mauro con Marcos y Mauro vamos a vamos a disfrutar con ellos de verdad que muchísimas gracias el tiempo de Dios es perfecto no llega a la tarde no llega a temprano así como llega una vida de Don Vito de Mauro de Marcos y de toda la familia el tiempo de Dios es perfecto hay que darle las gracias pero muchísimas gracias cuando se presenta porque siempre va a estar presente Dios y recuerden como Don Vito y Marcos y Mauro nosotros somos historiadores ¿por qué? ¿por qué escribimos nuestras propias historias? dígame bueno se nos fue el audio se nos fue el audio yo creo que yo creo que ya para la próxima cuando estés otra vez en Italia vamos a tener que ir a otro sitio pero de verdad que muchísimas gracias y espero que usted haga caso con las reflexiones de Don Vito muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a todos gracias Don Vito un abrazo gracias